Hola, muy buenas, bienvenidos a otro tutorial. Para el que no me conozca, soy Andrey, el del Photoshop, y en el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo crear un efecto monocromático, algo un poquito así más dramático, como podéis ver. Este es el resultado final del tutorial de hoy. Y os voy a enseñar la foto original, que es esta. Así que os voy a enseñar cómo pasar de esto a esto. Vamos a añadir unos cuantos efectos, unas cuantas partículas, y vamos a utilizar ajustes de capa. Y os voy a enseñar cómo crear este tipo de efecto, que lo podéis utilizar para vuestras propias composiciones, para vuestras propias fotos. Es un tutorial intermedio, no es muy complicado, pero bueno, vamos a ir paso a paso a ver cómo podéis conseguir este efecto. Así que vamos a empezar. Bueno, para este efecto vamos a utilizar una foto de una chica, un retrato, podéis utilizar cualquier otra foto que tengáis. Y un fondo, son unas cuantas partículas, son las únicas fotos que vamos a utilizar. Para extraer al modelo del fondo original, es esta foto, ¿vale? Está extraída ya. Veis que ya he quitado el fondo, esta era la foto original. Es muy fácil, yo he utilizado la herramienta pluma, he trazado un trazo alrededor y después he eliminado el fondo. Para esta foto en particular podéis utilizar la herramienta de selección rápida o cualquier otra herramienta que os guste para hacer selecciones. No voy a perder tiempo haciendo esto porque es fácil. Así que vamos a... lo que voy a hacer es copiar esto. Voy a pulsar control A, control C y control N. Y voy a pegar esto aquí. Bueno, se me ha copiado la foto original, pero... Voy a edición y copiar combinado. Y ahora sí que lo voy a pegar aquí. Vamos a ponerlo justo encima de la original. Vale, a continuación lo que voy a hacer es poner el fondo. Esta capa de fondo la vamos a eliminar. Y vamos a pulsar control O para abrir otra foto. Esta foto la he comprado en Deposit Fotos, pero... Podéis utilizar cualquier otro fondo, no importa. Mientras tengáis algún detalle por ahí para que no sea, por ejemplo, una foto con un cielo donde no hay nubes, pues igual no queda tan bien. Aquí veis que tengo un poco de contraste entre las nubes y esta luz de aquí y en el fondo aquí. Para los usuarios premium de mi página web estarán disponibles estas fotos y el archivo PSD, pero... Vamos, como digo, podéis utilizar cualquier foto. Vamos a pulsar control y hacer clic en este icono de nueva capa para que la capa se me cree debajo de la primera. Esta la vamos a llamar modelo. Y esta la vamos a llamar fondo. Y vamos a pulsar control V para pegar esa foto que al parecer no se me ha copiado. La vamos a abrir otra vez. Control A, control C, control W. Y control V. Muy bien. Ya la tengo aquí. Voy a pulsar control T para cargar la herramienta de transformación libre. Y la voy a hacer más grande pulsando shift y alt para que se me haga más grande desde este punto de aquí, que lo podéis mover. Es decir, si quieres mantener fijo este punto, lo mueves aquí, pulsas shift y alt y haces clic en uno de estos puntos de control y se te incrementa el tamaño en relación con este punto de aquí. Lo vamos a poner aquí un poquito más grande y vamos a dejarlo más o menos ahí. He dicho que no importa el fondo que utilicéis y eso es porque lo vamos a desenfocar y por lo tanto no importa el fondo que vayáis a utilizar. La razón por la que yo utilicé este es porque los tonos de color son parecidos al modelo y bueno, para no utilizar más ajustes de capa. Pero como vamos a convertir esto en blanco y negro, tampoco va, tampoco importa mucho los tonos de color. Así que lo que voy a hacer es voy a ir a filtro, desenfocar y desenfoque de lente. Es bastante más realista este filtro que el desenfoque gaussiano, sobre todo en los bordes. Y para el tamaño de lienzo que tengo he utilizado un radio de unos 80 píxeles. Tampoco hace falta desenfocarlo del todo, desenfocar la foto del todo porque queremos mantener algún detalle. Vamos a dejarlo a 80 y pico, 81, 82. Y voy a pulsar OK y creo que va a tardar un rato porque la foto es grande. Así que si tarda mucho lo que voy a hacer es parar el vídeo. Muy bien, ya tenemos el fondo desenfocado. Y a continuación lo que hice, en la versión en inglés se me olvidó. He convertido esto en un objeto inteligente. No hace falta si no queréis, pero a mí me gusta trabajar de forma no destructiva. He utilizado el filtro de iluminación, así que se me ha cambiado el nombre a esto. Vamos a ponerlo otra vez a fondo. He ido a filtro, interpretar y filtro de iluminación porque quería añadir un poquito, ¿veis? Un poquito de sombra alrededor. Y la razón por la que lo he desenfocado es para dar más protagonismo al modelo. Esto ya me sirve si queréis copiar estos mismos valores. Solo quería añadir un poquito más de sombra a los lados. Esperamos que se aplique el filtro. Y os voy a enseñar el antes y el después. Tenemos más luz aquí y más sombra aquí. Las iluminaciones de aquí están un poquito... Las he quemado un poco, pero podría utilizar esta máscara de capa que se me ha creado porque esto ya es un filtro inteligente. Y pintar aquí para quitar el efecto del filtro en esa zona. Vale, pues ya lo tengo hecho. Vamos a reactivar la capa modelo. Y a continuación lo que hice fue convertir esto en blanco y negro. Y lo que mucha gente hace es utilizar el tono y saturación y disminuir la saturación. Pero eso puedes hacer algo bastante mejor que es utilizar el filtro de la capa de blanco y negro. El ajuste de capa de blanco y negro. Y la razón por la que utilizo este ajuste es porque con estas opciones de aquí lo que puedo hacer es controlar la luminosidad de cada tono. Y eso me permite darle más contraste a la foto. Solo vamos a utilizar estos dos porque los de abajo no van a funcionar ya que en la foto no tenemos ni verdes, no tenemos ni cianes, ni azules, ni magentas. Así que solo tenemos rojos y amarillos. Así que dependiendo de la foto que tengas vas a poder utilizar unos u otros, ¿vale? En función de los tonos que tenga tu foto. Lo voy a hacer a ojo. Quiero una foto un poquito más brillante, especialmente aquí en los ojos y en la cara. ¿Vale? Muy bien, ya lo tenemos convertido a blanco y negro. Y para darle un poquito más de efectos lo que hice fue crear unos efectos de luz aquí en el modelo utilizando estilos. Así que voy a seleccionar la capa modelo, hacer doble clic aquí en el espacio, este azul, en el espacio libre. Y se me abren los estilos de capa, esta ventana. Y he utilizado sombra interior para crear una sombra alrededor de la mujer hacia el interior. Y he cambiado el modo de fusión a... A ver si me acuerdo cuál fue. Sobre exponer color. El color que pongas aquí da igual porque como tenemos la capa de blanco y negro encima va a neutralizar, digamos, este color. Así que ya puedes poner el color que quieras que no se va a ver, se va a ver blanco, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es dejar la distancia a 2, retraer, lo voy a poner a 4 y el tamaño más o menos a unos 35. Es que depende también del tamaño del lienzo que tengas. Y vamos a ver. Lo que importa aquí, como he dicho, el color da igual el color que utilices. Lo que sí que es importante es el brillo, ¿vale? Si lo pones aquí arriba, veis que esta luz de aquí se me ve más intensa. Si lo pones abajo casi no se ve porque tenemos el sobre exponer color que si lo pones en negro pues no va a tener ningún efecto. Así que lo voy a dejar más o menos por aquí. Y voy a pulsar OK. Y esta luz me sirve para separar un poco al modelo del fondo. Veis que si lo desactivo y si lo vuelvo a activar, esta línea de aquí me marca un poco las líneas del cuerpo y se ve mejor. La separo un poco del fondo. Después también he puesto resplandor exterior para hacer un haz de luz ahí, un halo de luz, ¿vale? Y he cambiado el color. Bueno, el color lo vamos a cambiar después porque primero vamos a cambiar el modo de fusión también. Bueno, lo vamos a dejar de trama porque ya está bien así. Y el color lo vamos a dejar... Aquí también lo que importa es el brillo del color, no el color en sí, ¿vale? Y lo que vamos a aumentar el tamaño, más o menos a 100. Es que también depende, como digo, del tamaño de la unza que tengas. Y con el rango lo que haces es suavizar los bordes, ¿vale? Si lo pones a 100 quedan los bordes muy suaves y el efecto es menor. También con el contorno puedes cambiar esto, pero alinear un contorno lineal ya va bien. Si quieres extender esto puedes utilizar esa opción. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Y si quieres menos efecto, pues reduces el brillo, ¿vale? Y se ve menos. Si lo dejas en blanco veis que se ve muy fuerte. Y solo queremos un toque de luz. Vamos a dejarlo ahí. Más o menos al 50%, ¿veis? El brillo ese. ¿Vale? Y ya tenemos ese efecto ahí. A continuación lo que hice fue añadir unos efectos de luz, unas cuantas partículas para, bueno, hacer que... Hacerlo un poquito más interesante esto. Así que voy a pulsar control O. Y solamente he utilizado tres imágenes, tres fotos. Las he utilizado bastante en otros tutoriales. Y la razón por la que las utilizo es porque me gustan estas partículas del fuego. Así que voy a seleccionar esta parte. Control C para copiar la selección. Voy a cerrar. Y la voy a pegar entre el fondo y el modelo. Así que voy a seleccionar el fondo y pulsar control V. Y veis que se me ha pegado esta foto. Lo que pasa es que es muy pequeña. Y el lienzo es muy grande. Y lo que voy a hacer es pulsar alt y control I para cargar esto porque voy a hacer la anchura 2000. Porque de esta forma también trabajaré de forma más rápida y no se me ralentiza el ordenador porque además estoy grabando también a pantalla completa. Muy bien. Y voy a pegar esta foto otra vez. ¿Vale? Y veis que ahora es un poquito más grande. Y además la voy a hacer más grande yo pulsando control T para cargar la herramienta de transformación libre. Veis que se me carga esto y me permite hacerla más grande. Eso sí, cuando vayáis a cambiar el tamaño pulsar la tecla shift porque de esta forma os mantiene la proporción. Si no, lo que podría pasar es que hagáis cosas así y no queda bien eso. Vamos a deshacer y la dejamos ahí. Y como no queremos que este fondo negro esté ahí, lo que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión a trama. ¿Vale? Y de esa forma se nos va y solo nos quedan esas partículas. Veis que aquí se me ve ese borde y eso es porque el fondo de esta foto no era completamente negro. La forma de arreglar eso es pulsar control o comando L y se nos abren los niveles. Y lo que hacemos es coger este controlador de aquí a la parte izquierda y lo movemos hacia la derecha un poco. Y veis que ese fondo que no era totalmente negro, ahora como he hecho esto más fuerte, las sombras se me hacen más negras aún y me desaparecen todos esos puntitos que había ahí y me quedan estas líneas mucho más limpias. Vamos a pulsar OK y vamos a llamar esto Juego1. Vale, lo siguiente que voy a hacer es abrir otra vez y en este caso voy a abrir esta segunda foto porque quiero también estas partículas. Vamos a hacer lo mismo, copiar, pegamos aquí. Veis que esta foto es bastante más grande y cambiamos el modo de fusión a trama otra vez. Y lo que voy a hacer es intentar voltear esto horizontal. Muy bien, lo vamos a dejar ahí para tener unas cuantas partículas más. Aunque tenéis que tener cuidado con estas fotos porque a veces, por ejemplo aquí veis que justo donde se acaba el borde se ve como la ha cortado esa partícula. Así que lo que podéis hacer es utilizar la herramienta, el borrador o una máscara de capa y quitar eso. Asegúrate de tener una dureza bastante alta porque si utilizas un pincel grande, os voy a enseñar lo que pasa. Si utilizas un pincel grande y suave, un borrador suave y grande, lo que va a pasar es que si pintas se va a ver eso. Bueno, veis como algunas van desvaneciéndose y eso no queda nada realista porque estas partículas de fuego cuando desaparecen, desaparecen de golpe. No se apagan como si fuera, ¿vale? Así que es mejor utilizar una dureza incluso de 100% y quitar solo las que están en el borde, unas cuantas, ¿vale? Para que no se vea esa línea que las ha cortado, ¿vale? Esta también. Y ya está. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a abrir la otra, que es esta. Podéis utilizar la misma y duplicarla, pero era solo para tener una distribución diferente de partículas para que si alguien tiene muy buen ojo que no vea que está duplicada. Pero bueno, vamos a pegarla ahí. La voy a hacer un poquito más pequeña. Los atajos del teclado para este tipo de trabajo, para cambiar tamaños, mover, es muy útil conocer los atajos del teclado. Con Control-T veis que cargas la herramienta de transformación libre y eso enseguida te permite cambiar, hacer más grande con la tecla Shift. Es muy cómodo y te permite trabajar de forma muy rápida. Es bastante más rápido que ir a edición, transformar, buscar todo el menú y buscar. Eso es muy... Se pierde un montón de tiempo. Por eso siempre aconsejo aprender los controles más básicos, los atajos más básicos. Vamos a dejar eso a trama. Lo voy a mover aquí abajo. No quiero que se me vea este fuego aquí, así que lo voy a mover ahí. Y voy a duplicar, pero voy a duplicar esta otra de aquí. Duplicar. También podéis hacer clic, pulsar la tecla Alt y haces clic en una capa y la arrastras encima y se te crea una copia. O con Control-J. Y la voy a arrastrar encima del modelo porque quiero tener unas cuantas partículas encima de la chica también. Algo así. Para darle un poquito más de profundidad a esto. Muy bien, pues ya tenemos unos cuantos efectos. Me parece que en el original también utilizo unos cuantos efectos de luz. Pero bueno, puedes ponerlo lo que quieras. Tengo packs de efectos de luz en mi página web que puedes bajar y ponerlos aquí si te gustan. A continuación, si quieres controlar el contraste general encima de la capa blanco y negro, encima de todo, puedes poner una capa de niveles o curvas. En la versión en inglés puse niveles, pero os voy a enseñar cómo podéis trabajar con las curvas también. Niveles. Y voy a incrementar solo un poquito las iluminaciones, los medios tonos. Muy bien. Solo un poquito. ¿Vale? Y después, ahora viene la parte un poquito más interesante, que es utilizar el pincel mezclador para suavizar un poco la piel. Y después la herramienta de... Y después la herramienta de sobreexponer y subreexponer. ¿Vale? Para... Para cambiar el contraste local. Pero antes de eso, lo que quiero hacer es quitar esto de aquí. Así que lo que voy a hacer es desactivar las capas que hay encima y crear una capa encima de la capa modelo. Y la voy a hacer como máscara de recorte pulsando la tecla Alt y pulsando... ¿Veis que me cambio el cursor? La voy a llamar Clonar. Porque quiero eliminar este pelo de aquí con la... Con la herramienta de clonar. La razón por la que utilizo la herramienta Clonar es porque aquí estamos muy cerca de bordes y de líneas y otros colores oscuros y blancos. Y con la... Si utilizas las herramientas del pincel corrector, lo que va a pasar es que se van a mezclar esos colores. Os voy a enseñar. ¿Vale? Voy a hacer el pincel más pequeño. Y suponiendo que quiero quitar este pelo, si muestreo desde aquí, hago clic y pinto así. Y veis que me mezcla los colores y queda muy mal. Así que vamos a utilizar el tapón ese de Clonar. Muestreo desde aquí. Con un pincel pequeño y suave. Nos encargamos de quitarlo, pero voy a hacerlo otra vez. Tendrás que dar varias pasadas y bueno, asegurarte un poco de que no destruyes. Sobre todo mantener ese... El borde, ¿vale? Vamos a mostrar desde aquí y para abajo. Muy bien. Y este hilo también. Vamos a mostrar desde aquí. Muy bien. Esto de aquí también. Esta parte también. Hay que tener un poquito de paciencia y cambiar el tamaño del pincel todo el rato para asegurarte de que se adapta a la zona que tú quieras sin perjudicar bordes y cosas de esas. Vamos a quitar esto también. No me gusta. Lo hago también muy rápido, así que no juzguéis mucho lo que estoy haciendo. Tómate tu tiempo. Solo os enseño cómo hacerlo, ¿vale? Vamos a quitar esto también. Y es... Estoy intentando ir muy deprisa y estoy haciendo un montón de errores, pero... Es importante con la herramienta de clonar, muestrear desde cerca del objeto que quieres cubrir porque con esta herramienta el contraste no se adapta automáticamente y tienes que tener cuidado. Aquí es más fácil porque estas zonas son muy oscuras y no hay que tener tanto cuidado. Muy bien, ya hemos quitado los pelos que más nos tapaban el ojo. Puedes quitar estos también si quieres. Os voy a enseñar antes y el después. Nos ha afectado un poquito al ojo aquí, pero bueno... Con tiempo y con cuidado puedes hacerlo un poquito mejor que yo. Voy a intentar arreglar esto. Por cierto que no lo he mencionado. Para utilizar esta técnica de clonar en una nueva capa, asegúrate de tener lo de muestrear todas las capas o actual e inferior, si no, no va a funcionar. ¿Vale? Os he avisado un poco tarde, así que lo siento. Bien. He reactivado estos ajustes y vamos a seguir con lo del pincel mezclador, como he dicho. Voy a crear otra capa encima de todo y la voy a renombrar a mezcla. ¿Vale? Y vamos aquí al pincel, hacemos clic y veis que se nos abre un desplegable y aquí me sale en inglés, pero bueno, es pincel mezclador, es este icono de aquí, lo veis, un pincel con una gotita. Y bueno, varias cosas. Aquí hay que asegurarse de activar esta opción, que es limpiar el pincel después de cada pasada. Supongo que me saldrá en inglés, muy bien. Y bueno, las opciones de aquí raras veces las modifico, suelen funcionar bastante bien, podéis utilizar las mismas, pero dependen de cómo las vayas a utilizar. Si lo utilizas en piel, pues igual habría que cambiarlas y ajustarlas, es que dependen de la imagen, ¿vale? Para esta foto en particular funcionan, así que las voy a dejar tal cual. Y asegúrate también de activar esta opción que pone Mostrar todas las capas, que me sigue saliendo en inglés, Sample All There's, pero es igual. Porque de esta forma podemos trabajar de forma no destructiva, pintando en esta nueva capa y si algo sale mal, pues la podemos eliminar y ya está. Vamos, con el pincel, utilizamos siempre un pincel suave, tamaño medio, adaptándolo a las zonas que vamos a utilizar. Y esta técnica es muy fácil. Si no tienes esta herramienta, lo que he visto que hacen otra gente es utilizar la herramienta esta, creo que es la del dedo. No sé si es esta. Creo que sí. En inglés es Smudge Tool. Es esta del dedo, sí, seguramente. ¿Vale? Y lo que hacemos es suavizar la piel, pero hay que ir en la misma dirección que las sombras y las iluminaciones. Por ejemplo, aquí en la nariz, si quiero suavizar esta zona, no voy a pintar horizontal así, sino que voy a seguir esta sombra así, ¿vale? Y el ojo aquí, ¿vale? Porque si pinto de forma vertical aquí, por ejemplo, vas a ver lo que va a pasar, ¿vale? Lo estoy exagerando mucho. Lo que haces es mezclar todos estos tonos de forma vertical y eso no es bueno, ¿vale? Hay que seguir las iluminaciones y las formas del cuerpo y las sombras que hay presentes en la foto. Se necesita un poquito de práctica, pero bueno, y sobre todo entrenar el ojo para ver los cambios muy suaves que hay en las iluminaciones porque a veces no es fácil de ver. Y aquí he hecho una cosa muy fea que no me gusta. Voy a deshacer. Voy a volver a hacerlo. ¿Veis que aquí sigo la forma de esta capucha o lo que sea, ¿vale? Para no mezclar estos tonos y aquí hay una pequeña sombra que después vamos a hacer más visible con la herramienta de subexponer. Y aquí también una pequeña sombra del pelo que no sé si muchos la habréis visto, pero esta sombra de aquí queda muy bien. Y aquí al ojo también veis que aquí hay unos cuantos, no sé si es por la foto o si es la piel, pero mira cómo la podemos suavizar. Y va a quedar bastante mejor. Os voy a enseñar después cómo queda la foto. Aquí en la máscara esta de gas podemos hacerla más suave y más limpia mezclando estos dos tonos. Pero veis que sigo las formas y las iluminaciones que hay, no quiero eliminar estas iluminaciones. Por eso hay que cambiar el tamaño del pincel todo el rato y adaptándolo. Por ejemplo aquí esta sombra, no puedo pintar así porque estoy eliminando esa sombra y no quiero eso. Solo quiero suavizarla. Y si lo que quieres es eliminar una sombra, por ejemplo, o estos detalles de aquí, esos puntitos, puedes hacerlo a propósito. Es decir, hacer clic aquí que hay una zona neutra y arrastrarla encima, pintar por encima y ves cómo te la tapa. Así que también puedes utilizar esto para tapar cosas. ¿Vale? Para... Ay, eso no me gusta. Para suavizar y para, bueno, reparar un poquito la imagen. Aquí no hace falta pintar mucho. Aquí un poquito. ¿Veis? Aquí esta línea de aquí no hay que... hay que mantenerla. Así que pintamos a lo largo de ella. Aquí solamente suavizar un poquito. ¿Veis? Aquí solo me he pasado un poquito y ya he tapado esa sombra. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso se necesita paciencia y tiempo para esto. Yo voy un poquito rápido aquí porque tampoco quiero pasarme tres horas de aquí mezclando. Lo que voy a hacer es igual que hice en la versión en inglés. Voy a... Voy a poner la cámara rápida para que veas las zonas por donde pinté. Y después os voy a enseñar cómo ha quedado. Así que nos veremos en cuanto acabe de pintar por aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya has visto más o menos lo que he hecho. Aunque así a cámara rápida. Pero bueno, os voy a desactivar esta capa para que veas cómo ha quedado. Antes y después. Veis aquí en los ojos que ha quedado más suave. Y aquí en la máscara ha quedado bastante más limpia. Veis todo esto de por aquí. Y por aquí queda bastante más limpia. Pero tenemos las mismas iluminaciones y sombras. Lo que son un poquito más suaves. Así que por eso utilizo esta herramienta. No os olvidéis de la mano que me he olvidado. Pero bueno. A continuación lo que hice fue crear otra capa. Y utilizar esa técnica que os dije de... Con la herramienta de sobreexponer y subexponer. Me gusta ponerlo en inglés esto. Más que nada porque en inglés sobreexponer y subexponer no me va a caber aquí. Y es muy largo de escribir. Así que ponemos en inglés y ya está. Que no pasa nada. Lo que vamos a hacer a continuación con esta capa creada encima de todo. Vamos a edición. Y rellenar. Y de aquí usar. Seleccionamos esta lista. 50% gris. El modo de fusión lo vamos a dejar tal cual. Porque lo vamos a cambiar desde aquí. Y vamos a cambiar el modo de fusión a luz suave. O también puedes poner super... ¿Cómo se llamaba? Superponer. Muy bien. Luz suave ya está bien. Y aquí tenéis dos opciones. Podéis utilizar la herramienta del pincel. Y en lugar de utilizar la herramienta de sub-exponer. Podéis seleccionar el color frontal negro. Poner la opacidad del pincel. Pues más o menos a 20. O bueno, depende. Es que se depende, claro. Y utilizar el tamaño y la dureza que quieras. Y ir pintando encima de las sombras. Os voy a decir en qué consiste esta técnica por si no lo sabéis. Y en lugar de utilizar la de... Superponer. Creo que se llamaba así. Déjame ver. Sí. En sobre-exponer. Perdón. En lugar de utilizar la de sobre-exponer. Simplemente cambias el color. Aquí, ¿vale? Lo podéis cambiar con la tecla X. ¿Veis? Que se nos cambia. Y... Vale. A mí lo que me gusta es utilizar la herramienta de sobre-exponer y sub-exponer. Ya que las tengo aquí. Y simplemente cambio la exposición. Y también podéis cambiar... Si pulsáis la tecla Alt, mientras tenéis la de sobre-exponer, si aguantas la tecla Alt, lo que va a pasar es que te cambia a la de sube-exponer, aunque aquí no se vea, ¿vale? Podéis utilizar la técnica que queráis. Yo voy a empezar con la de sobre-exponer. Para proteger la exposición la voy a dejar, no sé, a 12. El rango siempre lo dejo a medios tonos cuando pinto sobre una capa de 50% gris. Y proteger tono no nos va a servir de nada porque aquí no hay tonos. Es simplemente una capa gris. Así que da igual si lo activas o no. No nos va a proteger nada. Así que voy a... Para la piel voy a utilizar una exposición un poco más baja, del 12% más o menos. Y lo que hacemos con estas dos herramientas es cambiar un poquito el contraste local, digamos. Lo que hago siempre es pintar encima de las iluminaciones para darles un poquito más de... Para hacerlas más visibles y para crear un poquito más de forma. Así que voy a empezar aquí con los... En la cara, ¿vale? Y veis que aquí... Es que aquí tenéis que tener un poco el ojo entrenado para ver estos cambios sutiles de iluminación. Veis que toda esta parte de aquí hay una sombra suave. Aquí también tenemos sombra. Pero esta parte de aquí, esta parte de aquí tenemos más iluminación. Y la podemos hacer un poquito más visible con esta herramienta de sobre exponer, ¿vale? Y también... Aquí en cambio hay una pequeña sombra que es muy muy suave y casi es difícil de ver. Así que aquí vamos a utilizar la herramienta de sub exponer. Así que no voy a pintar con la de sobre exponer por aquí, ¿vale? Solamente aquí abajo un poquito. Aquí en los ojos también podemos potenciar esta pequeña luz de aquí. Si queréis más efecto, que es lo que voy a hacer. Es aumentar un poco la exposición porque no voy a perder... No quiero perder tanto tiempo. Quiero efectos más dramáticos un poquito para el tutorial. Pero es aconsejable utilizar exposiciones bajas o... Si utilizas el pincel, opacidades muy bajas del pincel. Porque de esa forma puedes... Puedes aumentar... Puedes ir construyendo el efecto poco a poco, ¿vale? No es más fácil de controlar. Solamente quiero un poquito potenciar estas luces de aquí. Voy a volver a bajarla un poquito. Y aquí también encima de los párpados. Muy bien. Aquí en la nariz. Esta parte de aquí, ¿ves que hay una luz aquí? Muy bien. En la cara no hay mucho que hacer. Por ahora podéis en el pelo hacerlo un poquito más brillante esta parte de aquí. ¿Vale? Así que con la cara hemos acabado. Pero vamos a seguir con esta herramienta a hacer toda la imagen. Después os voy a enseñar cómo ha quedado. Y después cambiamos a la herramienta de subexponer. Pero podemos hacer los ojos bastante más bonitos con la herramienta de sobreexponer. Pintamos sobre las luces que hay en los ojos para hacerlos más vivos y más brillantes. Veréis que vais a ver que quedan muy bien. ¿Vale? Y vamos a hacer esto un poquito más brillante por aquí también. Después vamos a utilizar la de subexponer también para... Vamos a hacerlos un poquito más blancos también. No os paséis mucho. Por eso hay mucha gente que hace los ojos muy blancos y no quedan muy bien. No queda realista. ¿Vale? El ojo este izquierdo era bastante oscuro. Así que he pintado un poquito más con la de eso... Con la herramienta de sobreexponer. ¿Vale? Vamos a pasar a la máscara. Aquí voy a utilizar una exposición bastante mayor. Unos... Más o menos al 50%. Y lo que quiero hacer es esta línea de aquí potenciarla un poco para que se vea mejor. ¿Vale? O sea que podéis crear incluso nuevas formas si son consistentes con el objeto con el que trabajéis. ¿Vale? Aquí hay una pequeña sombra que vamos a hacer más visible con la otra herramienta. Esto de aquí lo vamos a hacer más brillante. Esto también. Así que solamente voy por encima de las iluminaciones. Esta línea de aquí vamos a hacer que se vea mejor. Después vais a verlo. Vamos a desactivar y reactivar la capa y veréis lo bonito que ha quedado. Bueno. En mi opinión queda bastante más bonito. También hay que saber un poquito cómo funciona la luz. Porque hay zonas en las que no es recomendable. Pero todo eso con práctica lo iréis pillando. ¿Vale? Aquí he hecho una cosa horrible. Voy a deshacer. Y lo que voy a hacer es bajar la exposición y evitaré pintar mucho por aquí. Porque esta zona está en sombra. Así que no... Tampoco hay que pasarse. ¿Vale? Seguiremos por aquí. ¿Vale? Los vamos a hacer un poquito más visibles. También tenéis que tener en cuenta que voy muy rápido. Porque tampoco quiero hacer el tutorial muy largo. Es solo para que veáis más o menos las zonas por donde he utilizado esto. Esta herramienta de sobreexponer. Vamos a hacer esto un poquito más brillante. Ahora mismo no parece que vaya a tener mucho efecto. Porque parece que no estoy haciendo nada. Pero ya lo veréis cuando desactive y reactive esta capa. Veréis lo que he hecho. ¿Vale? Veis aquí hay una iluminación. Vamos a hacer más pronunciada un poquito. Esta luz de aquí la vamos a hacer más fuerte. Lo importante es que las primeras pasadas las hagáis bien. Porque después vamos a duplicar esta capa y veréis como se nos amplifica este efecto. Se nos hace más fuerte. Pero si has pintado en las zonas que no va a quedar bien, al duplicar la capa se va a amplificar ese error. Y lo vais a ver muy claro que no queda bien. Así que también sería una forma de comprobar si lo que has hecho está bien. Vamos a dejar eso por ahí. Y esta luz la quiero bastante más brillante. Pero veis que voy ajustando el tamaño del pincel para no afectar esta sombra de aquí. Solamente quiero esta pequeña línea. Que es muy estrecha. Este borde de aquí lo quiero más brillante. Esto también. Aquí hay una sombra que es muy poco visible pero es muy importante porque nos da un poco de profundidad. Así que hay que evitar pintar sobre ella con la herramienta de sobreexponer. Esto de aquí también lo podemos hacer un poquito más brillante. Este tubo de aquí lo podéis pintar si queréis. Voy a pasar. No voy a pintar sobre él. Y bueno, ya está la máscara. Pero no os olvidéis de la ropa porque aquí hay un montón de pliegues que se van a ver muy bien. Voy a hacer el pincel más grande y lo que voy a hacer es disminuir la exposición porque aquí no necesito tanto efecto. Y veis que esto de aquí, en este pliegue de aquí, voy a pintar por encima para potenciar un poquito el efecto de luz. He disminuido demasiado la exposición. Pintas por encima, así. De hecho voy a hacer el efecto muy exagerado para que lo veáis mejor. Porque mucha gente me ha preguntado por qué utilizo esto, para qué sirve. Pues es para aumentar el contraste local. Da un efecto que yo no sé cómo explicarlo pero me gusta. Hay que evitar las sombras, solamente pintamos por encima de las iluminaciones. Aquí hay una pequeña línea que... Uy, el efecto es demasiado fuerte. Aquí también. Esta parte de aquí también. Lo que me ha preguntado a algunas personas es por qué no utilizo los niveles o las curvas para hacer esto. Porque eso me afecta a toda la imagen, ¿vale? Si utilizo los niveles me afecta a todo. Yo solamente quiero algunas zonas de la imagen. Algunas zonas que son más... No sé, más importantes. Que son más... No sé, más visibles. No sé cómo explicarlo. Quiero controlar manualmente el efecto y... Por eso utilizo esto y no solo lo utilizo yo. Es una técnica que se utiliza bastante, sobre todo en retoques de... Para moda y cosas de esas. En los fotomodelos y cosas así para las revistas y cosas... Bueno, aquí os podéis pasar tranquilamente una hora viendo todos los detalles por aquí. Pero bueno, yo voy a pasar. Os voy a enseñar cómo ha quedado. Primero voy a cambiar el modo de fusión de luz suave a normal para que veáis lo que hemos hecho, ¿vale? Veis todas estas zonas blancas es por donde he pasado con la herramienta de sobreexponer, ¿vale? Y por eso ahora se ven más brillantes. Voy a volver a poner esto a luz suave y voy a desactivar la capa y reactivarla para que veas la diferencia, ¿vale? Veis todo esto por aquí, aquí en la máscara, en los ojos. Sobre todo en los ojos, mirad cómo han quedado. ¿Vale? Sobre todo en el ojo izquierdo ahora se ve mejor. Y eso que solo hemos utilizado la de sobreexponer. Vamos con la de subexponer. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a ir sobre las sombras. Y vamos con esa pequeña sombra que he dicho, ¿vale? Es ahí, aquí un poquito, aquí en los ojos. Podéis, las líneas de los ojos, hacerlas más oscuras para hacer los ojos más, que sobresalgan más, digamos, para que se vea mejor. Y esta línea de aquí, voy a aumentar la exposición. Con un pincel pequeño voy a hacer esta línea más, más oscura para darle más definición al ojo, ¿vale? Ya veis que la foto no es de muy buena calidad, pero aún así vais a ver que se va a ver mejor. Aquí no hay que pintar mucho porque ese ojo ya está bastante oscuro. Y un poquito aquí sobre las cejas, no demasiado, ¿vale? Luego vais a ver cómo se ve. Vamos a hacer esta sombra de aquí, esta línea. Así separamos, se ve mejor dónde empieza esta máscara y dónde, ¿vale? Esta sombra de aquí. Esta. Aquí hay que tener un poco, como he dicho, de paciencia y un poquito de práctica para crear efectos de luz. Porque podéis hacer esta zona más oscura y hacer como un efecto de que hay más luz aquí que en los lados. Pero bueno, un poco de práctica ya lo iréis dominando más. Aquí en el centro. Me he pasado un poquito. Vamos a bajar un poco la exposición aquí en los lados. Vamos a darle más definición a esta pequeña parte de aquí. Hago el interior de esta zona un poquito más oscuro. ¿Vale? Así, unas pasadas muy rápidas. Ya veréis cómo va a quedar. Esto lo hacemos un poquito más oscuro. Vamos con esta sombra de aquí. Que es bastante importante. Muy bien. A ver, y aquí también. Bien, ahora vamos con la ropa. Antes hemos hecho una pasada por aquí. Ahora vamos a hacer por los lados. ¿Veis estas sombras? Las vamos a hacer un poquito más visibles. Veréis que ahora se van a ver mejor esos pliegues de la ropa. Potenciamos estas pequeñas sombras de aquí. Estoy utilizando la tableta, pero lo podéis hacer con el ratón porque yo no tengo activada la opción de la presión del puntero, así que estoy utilizando la exposición al 25%. O sea, la presión que yo aplico sobre el lápiz no me influye en nada porque además no me gusta utilizar no me gusta utilizar la presión del lápiz para esto, yo controlo el efecto con la exposición. Es decir, si pongo la exposición muy baja y voy haciendo pasadas, voy dando pasadas con el pincel hasta conseguir el efecto que yo quiero, la dureza del efecto que yo quiero. Porque con el pincel no estoy muy acostumbrado a la presión esa del pincel, no sé por qué. Bueno, vamos, como digo, no te olvides aquí de las manos, de los dedos, de la mano esta. Y bueno, así rapidito creo que ya me he encargado de las zonas más importantes de la foto esta. Quizás aquí un poquito hacer más oscuros estos bordes. Ah, sí, aquí la sombra esta de aquí, de la capucha, la quiero hacer un poquito más fuerte, ¿vale? Y la del pelo aquí, que me gustaba mucho. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo hemos cambiado la foto utilizando estas dos herramientas, ¿vale? Antes y después. Veis que sobre todo los ojos, que nos queda muy bien, ¿vale? Y aquí en la ropa y aquí en esta máscara le hemos dado más definición. Y solo lo hemos hecho, no sé, 10 o 15 minutos, no sé muy bien cuánto ha pasado. Pero si queréis más efecto podemos, con la capa seleccionada, pulsar CTRL J y veis que el efecto se nos duplica porque hemos, ¿vale? Duplicado la capa. Los voy a agrupar para que veáis al antes y al después. ¿Vale? Es un cambio bastante, bastante grande y a mí me gusta cómo se ve. Pero lo que os he dicho de los errores, veis aquí, esta línea es muy poco natural. ¿Vale? Así que tenéis que tener cuidado y hacer bien las pasadas y utilizar un pincel suave. Pero vamos a dejarlo así porque no está nada mal. ¿Veis los ojos? Qué bien que han quedado. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer unos efectos de luz. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a cambiar el modo de fusión a trama. Y vamos a utilizar un pincel suave. Opacidad y flujo del pincel al 100%. Y vamos a pintar con blanco, no. Vamos a coger un gris. De hecho, si pintas con blanco, con blanco puro, el modo de fusión trama no te va a servir de nada. Es como si utilizaras el normal. Bueno, vamos a dejarlo en normal. Y vamos a utilizar un pincel suave, como he dicho, y bastante... bueno, grande no. Habrás... tendrás que adaptar el tamaño a la zona que vamos a utilizar. Porque lo que quiero hacer es, donde hay aquí iluminaciones, veis aquí, por ejemplo, poner unos efectos de luz así. Aquí en el hombro, donde hay eso. En la máscara, aquí también, en esta zona. Vale, pero es demasiado grande el pincel, así que voy a hacerlo más pequeño. Solamente un toque, ¿vale? De luz. Aquí también. Aquí. Aquí también. Aquí. En cualquier sitio donde veas una pequeña iluminación. Si el efecto es demasiado fuerte, utiliza en lugar del blanco un gris, ¿vale? Cuanto más oscuro sea, menos se va a ver el efecto, ¿vale? Vas a verlo aquí. He pintado con ese gris ahí, y si utilizo blanco verás que se va a ver muy fuerte el efecto, ¿vale? Así que la cantidad de efecto la controlas con la luminosidad del color, perdón. Muy bien. Vamos a pintar una más ahí. Y una así más grande, quizás, ahí, pero un color más blanco y más pequeño. ¿Vale? Sobre todo por aquí donde están estos bordes, ¿vale? Se va a ver bastante bien. ¿Vale? Y quizás ahí en el pelo, pero un color bastante más oscuro, por ejemplo, así. ¿Vale? Y os vais a ver el antes y el después, ¿vale? Le da un toque un poquito como más místico, más... Más de ensueño, no sé. Me gusta. Hay filtros que hacen cosas parecidas, pero a mí no me gusta ninguno. Prefiero utilizar lo que ya viene con Photoshop. Y después lo que hice... Espera que esto de aquí no me gusta. Lo voy a eliminar. Me gusta ver los ojos claros. Vale. Lo que hice después fue utilizar un filtro que se llama Topaz Detail 2. Es el único filtro que utilizo, pero sé que muchos no lo tenéis, así que no lo voy a utilizar en este... Bueno, sí, solo para que veáis lo que puedo hacer, pero vamos, que no tendréis que hacerlo. Vamos a filtro. Topaz Labs. Tengo un montón de filtros aquí, pero la mayoría son demostraciones. No las utilizo nunca, excepto este de Detail 2. ¿Vale? Lo utilizo porque aumenta el contraste de la foto y no sé lo que hace muy bien, pero me encanta cómo funciona. ¿Vale? Los detalles pequeños los puedes hacer más. Es como utilizar el filtro de enfocar, pero tiene bastante más... Separa las zonas por detalles pequeños, grandes y medianos. ¿Vale? La saturación no nos va a servir. El tono, sí, podemos cambiar el brillo. ¿Vale? El contraste. Vamos a aumentar un poquito el contraste. El cian y esto no nos sirve porque no tenemos ningún tono. Es la imagen en blanco y negro. Y bueno, esto es lo que hace este filtro, pero consigo unos efectos que son muy bonitos. No sé cómo lo hace, pero bueno. ¿Vale? Vamos a ver antes y el después. En esta foto no se ve mucho el cambio porque, bueno... Aquí he hecho una cosa. No sé qué he hecho con el borrador. He utilizado un borrador fuerte para borrar eso. Bueno, he deshecho eso del Topaz Detail. Así que vamos a hacer otra cosa que tenéis todos. Que es crear una capa nueva pulsando Shift, Alt, Control y E. ¿Vale? Pero antes de pulsar esas teclas asegúrate de que seleccionas la capa más de arriba de todo. Y se te duplican todas estas capas que tienes aquí en una nueva. ¿Vale? Con todas las capas combinadas. Y a continuación vamos a Filtro, Otro y seleccionamos Máximo. Ah, y Paso Alto, perdón. Y veis que aquí si lo dejamos a cero se nos crea una capa con un gris neutro. Pero si aumentamos el radio veis que los detalles de la foto empiezan a aparecer. Y vamos a dejarlo más o menos a 1, algo o 2. Si queréis más efecto lo pones más alto. Vamos a dejarlo a 2.8 más o menos. Y cambiamos el modo de fusión a Superponer. ¿Vale? Y lo que hace esto es enfocar la foto. ¿Vale? Los detalles se ven más claros ahora. No sé si lo veis en el vídeo. ¿Vale? Y después también podéis utilizar el filtro de enfocar. Pero eso lo vamos a utilizar después. Normalmente eso se utiliza cuando ya tienes la foto hecha. Y cuando la, por ejemplo, si la pones en una página web. Lo primero que vas a tener que hacer es utilizar una resolución más pequeña. Y aplicar el filtro después de cambiar la resolución. Porque si no, si lo aplicas antes al cambiar el tamaño de la foto. Pues pierdes ese efecto del enfoque. ¿Vale? Lo que sí que he hecho después es crear una capa de color uniforme. Bueno, vamos a, podéis utilizar otras técnicas. Pero al final me quedé con esta. Y escoger un color porque quiero darle un toque de color. ¿Vale? Solo un poquito. Y escoger un color así oscuro. Y vamos a cambiar el modo de fusión. Puedes probar otros pero el color, el de color me ha servido. Y vamos a escoger un color más hacia el cian. Pulsamos ok. Cambiamos la opacidad más o menos a 5 o entre 5 y 10. ¿Vale? Y solo para darle un toque muy suave de color. Para que no quede tan blanco y negro. No sé. ¿Vale? Y así es como consigues este efecto. ¿Vale? Como he dicho, podéis utilizar el filtro de enfocar si quieres más detalles. Y hasta este es el efecto que os quería enseñar. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Y os sirva para crear impactantes imágenes en blanco y negro. Y bueno, eso es todo. Soy Andrei. Gracias por seguirme. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!